¡Suscríbete al canal! Este video se llama Fight Knuckles Freddy Y depende del apoyo que le den Va a ser la continuidad que tenga esta serie Por ejemplo, si le dan risa como voy sufriendo y tal Pues lo subiré con más continuidad Entonces la meta de likes para este video va a ser de unos 7 likes Así que podremos llegar a esa cantidad Pero bueno, vamos a crear un nuevo juego Aquí les pondré... No, mejor no Les pondré... Bueno, no, mejor no La traducción No sé dónde está la cámara, creo que está Bueno Yo no he jugado mucho a esto Bueno, esta versión no la he jugado A las otras, sí Tengo el brillo al mínimo por si preguntan No sé si se me va lento o así se juega No puedo alumbrar Bueno, creo que como es la primera noche no va a pasar nada emocionante Pero bueno, no sostuvo mucho jugar estos tipos de juegos De terror en el canal, pero El otro día me dio tentación No sé por qué A ver, esperen que intento algo A magical place where kids have grown up to life Where fantasy and fun comes to life As for entertainment is not responsible for damage Responsible to a person Upon discovering the damage of death A victim person report will be found within 90 days Until his prophecy and summer That made me happy On the compass of the bedroom place Blah, blah, blah Now that I found that, I know But there's really nothing to worry about Uh, the electronic characters here Todo sigue tranquilo Son las dos, el sonido tengo alto Y luego les quería decir que No quiero dar mucho spoiler, la verdad Ah, pero antes Que sí, que si quieren un saludo Eh, pues que yo se los dé Eh, deben dejar una palabra que yo diré Durante un video Para que, para comprobar que se venía el video Completo Por ejemplo, escriben esa palabra En los comentarios Y yo les mandaré un saludo En el siguiente video Por ejemplo Eh, en este caso La palabra no la voy a decir todavía Hasta que Va a ser un video Una noche por video Creo que se ponen activos Hasta las, no sé Hasta las, no sé Bueno, eso va a ser la dinámica Va a ser la dinámica Eh, para que se puedan ver todos los videos Y la comentan la palabra Y yo les mando un saludo En el siguiente video La voy a decir Todavía no la pienso decir La palabra La diré después Ahorita me la flojera Recuerden Si llegamos a 7 likes Sigue el corazón Y si no pues Yo jugaré Solo Sin grabar Creo que dejé la luz prendida Eso escuché muy de niño pequeño Creo que dejé la luz prendida ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Falta uno Perdón por eso Vieron un pequeño corte seguramente Pero es que Me llegó una notificación Y le tuve que bajar el sonido Porque Pues porque Si me llegó la notificación Entonces le tuve que bajar el sonido Falta un animatrónico Hay que continuar Vamos a escuchar el juego Nadie se escucha Perfecto Hoy chicos Espero que les haya gustado Y compartirlo con sus amigos Y nos vemos Bueno Nada Nos vemos para un próximo video Para más terror Más diversión Y Y nada Ah la palabra Cierto Bueno Voy a decir la palabra Hasta ahorita Que la palabra va a ser Una palabra Que se me ocurra Pescado Si comenten Dejen en los comentarios La palabra pescado Y les mandaré un saludo Espero Espero les haya gustado Si es así Compártelo con sus amigos Y bueno Hasta un próximo video Adiós